Vamos a apagar la cámara para que me funcione bien. Muy bien, nos hemos quedado en tipos de industria. ¿Se acuerdan? Había mencionado, habían tres tipos de industria. La industria pesada, la industria ligera o la industria de equipo, ¿correcto? Acá está. Muy bien, la industria pesada, industria básicamente, ¿no? Lo que va a prácticas cirúrgica, metalúrgica, petroquímica y lo que es cementera. Y la industria, bienes de equipo, todo lo que son fuentes de energía, etcétera. Y todo lo que es la industria ligera, los automóviles, química ligera, electrodomésticos, textil, alimenticia, etcétera. Gracias a los cuatro factores, que fueron los factores más importantes para el desarrollo de una industria, necesitaban lo que es la materia prima, lo que es capital, ¿no? Para generar nuevas riquezas, fuentes de energía. Sin estas fuentes de energía, las grandes marginarias no funcionarían. Y lo más primordial para estas industrias es el mercado, ¿no? Gracias a los consumidores, las fábricas pueden producir los bienes y ser, y si sin eso no se puede, sin el mercado no podríamos producir. ¿Quién nos va a comprar? Muy bien, ahí está, tipos de industrias. Dice que tenemos, ¿cuánto? Tenemos tres tipos de industrias que ya hemos mencionado. La industria básica, ¿no? Básicamente que van a fabricar todo tipo de plásticos, acero, metales, etcétera, ¿no? O sea, la industria básica, básicamente está lo que es, las principales siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, etcétera, todos los derivados del petróleo que van a fabricar esos plásticos, etcétera. La industria de bienes de equipo, o llamado también intermedios, van a fabricar todo tipo de maquinarias, herramientas, todo tipo de materiales de transporte. O sea, que estamos hablando acerca de lo que es la energía, metal mecánica, todo lo que es la construcción. Y la industria de bienes de consumo, llamado también ligeros, van a fabricar mayormente lo que es textiles, muebles, calzados, bebidas, todo tipo de alimentos y también los electrodomésticos. Muy bien, entonces la palabra industria viene de latín, industria, mismo nombre dice, lo cual refiere a todas las operaciones, o sea, a todas las transformaciones, lo que va a procesar, lo que va a fabricar los insumos, o sea, de la materia prima se convierten en los insumos, estos insumos se convierten en productos, bienes finales. ¿Para qué cosa? Para poder llevar hacia el mercado, ¿ya? Entonces todo eso, ¿de dónde vienen todas las materias primas? De la natura, de la naturaleza. La primera, la primera industria, hemos dicho que es la industria de base, pesada, bien, la industria de base. ¿Transforma qué cosa? Dicen materias primas en productos semi elaborados, empleados como materias prima para otras industrias, como por ejemplo la industria siderúrgica, bien, entonces tenemos. Estas industrias se refieren, por ejemplo, todas las materias primas que se obtienen directamente de la naturaleza se convierten en insumos. Estos insumos se van a convertir en productos finales. Gracias, por ejemplo, a esta industria siderúrgica, por ejemplo, esta industria va a fabricar, ¿qué cosa? Acero, a partir de qué? Del hierro, donde dicho acero es empleado por otras industrias para la elaboración de otros bienes. O sea, van a fabricarse otros productos con estos insumos. ¿Qué más? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué se caracteriza la industria de base? Dice que la industria de base prácticamente se caracteriza porque trabaja con recursos naturales directamente. O sea, estamos hablando de la actividad extractiva. Requiere fuentes fuertes capitales, o sea, de alta tecnología, o sea, maquinarias para poder comprar y necesitamos dinero, inversión. Se ubican muy cerca de las fuentes de materias primas. O sea, se ubican en lugar, por ejemplo, como centros mineros, por ahí están estas famosas fábricas. Si hablamos de petroquímica y si hablamos de metal, mecánica, metálica. Se refiere a la primera transformación de los recursos naturales. Como, por ejemplo, metalúrgica. La industria metalúrgica básicamente se va a dedicar a la transformación de los metales, ya sean no metálicos, metálicos. O sea, todos los derivados de los minerales. ¿Cuáles son los lugares, por ejemplo, que van a purificar? Esa es la famosa refinería de la Oroya, San Nicolás, Cajamarquilla, Hilo y así sucesivamente. La industria siderúrgica, la industria siderúrgica va a transformar el hierro en acero. Y tenemos dos principales centros, por ejemplo, uno en Ica y uno en Ancas, llamados Aceros Arequipa y Cider Perú. Son los principales industrias siderúrgicas. La petroquímica, básicamente todo el derivado del petróleo, ya, todos los derivados del petróleo. La petroquímica utiliza todas las materias primas, como el petróleo, por ejemplo, también gas, carbón, etcétera. Todos los derivados del petróleo. Ejemplo de lo que es de los petroquímicos, estamos hablando, por ejemplo, de las refinerías de Tapanpilla, que está en Callao. Acá cerca está, por ejemplo, la refinería de Conchán, Talara y así sucesivamente, ya. Esas son las principales industrias de la industria de base. Segunda industria, la industria de bienes de equipo, llamados también interintermedios. Son bienes maquinarias o herramientas que son utilizados en otros procesos de la fabricación. Todo lo que uno puede fabricar. Son todas las industrias que trabajan con la transformación de productos semiolaborados para crear maquinarias, equipos electrónicos y demás equipos productivos que llegarán a equipar la industria de bienes de equipo o intermedios. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Dice que van a usar bienes obtenidos por la industria de base con la finalidad de producir nuevos bienes, o sea, nuevos productos. Aquí se utiliza la tecnología básicamente especializada para poder fabricar. Si quieren fabricar automóviles, de repente motores, etcétera, entonces se necesita una tecnología especial y especializada. Estas tecnologías, quienes lo utilizan mayormente son los países súper desarrollados, como por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Alemania, China y así sucesivamente. Otro ejemplo, las industrias de bienes de equipo básicamente son la industria hidroeléctrica, o sea, el llamado energética, de la energía que nosotros vamos a traer de diferentes lugares. Gracias a qué? Gracias a las corrientes de los ríos, ya sea de Rima, Mantaro y así sucesivamente. Metal mecánica y la cementera. ¿De qué se trata la famosa energética o llamado también hidroeléctrica? La energética se encuentra, pues, en los centrales hidroeléctricas, ya sea, por ejemplo, de Machu Picchu, ya sea, por ejemplo, de acá, de todo lo que es de Winco, o llamado también, por ejemplo, del río Rima, tenemos tres, cinco centrales hidroeléctricas acá en el río Rima, se le quita acá, por ejemplo, yendo para Chosica, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son? Barba Blanca, Winco y así sucesivamente. Son los centrales hidroeléctricas. Gracias a esas centrales hidroeléctricas tenemos la energía eléctrica. Metal mecánica. ¿De qué se encarga la famosa metal mecánica? Porque la famosa metal mecánica, lo que básicamente va a fabricar lo que es, por ejemplo, las famosas herramientas o electrodomésticos, o también algunas, por ejemplo, como Marcanova, Inresa, Surge, Sima, Bosch, etc. Son las marcas, o sea, las marcas maquinarias, prácticamente, marcas de las maquinarias que van a fabricar. Ese es el famoso metal mecánica, la industria metal mecánica. Y la industria cementera es llamada la industria de construcción. La industria de construcción, básicamente, va a elaborar qué cosas? Cemento, ladrillos, ¿no? Sanitarios, etc. ¿No? Básicamente, el derivado de todo lo que es de los cementos, ¿no? La caliza que se convierte en cemento y así sucesivamente. O sea, en la industria cementera. Tenemos en la industria de equipo tres importantes. Energética, metal mecánica y la cementera. La industria de bienes de consumo. ¿De qué se trata de acá? Básicamente, acá en nuestro territorio peruano. Perú es, básicamente, tiene la industria de bienes de consumo. Elaboran, dice, productos que son consumidos directamente por la población. La población lo que consume más, ¿no? Son las industrias que se dedican a la elaboración de bienes que serán utilizados directamente por el consumidor en el mercado. En el mercado, nosotros vamos a encontrar a quienes, a dos personajes, que son los famosos consumidores y los comerciantes. Los que venden los productos. Los productos, muy bien. Y hablamos acerca de cuáles son sus características de la industria de bienes de consumo. Las características de la bienes de consumo, dice, elaboran bienes finales, pudiendo ser de uso o de consumo directamente. Presentan una gran diversidad, una gran variedad. Se concentra más en los países en vías de desarrollo como nosotros, como el Perú. También consta de muchas instalaciones en el Perú, este tipo de industrias con mayor crecimiento económico. Como, por ejemplo, tenemos la industria de pescado, la industria de lo que es, por ejemplo, todo lo que es la agricultura, la ganadería y todo lo que es forestal, la madera. Muy bien, y es, por ejemplo, todos los derivados de la pesca, aceite de, harina de aceite, ¿cómo se llaman? Conservas de pescado, harina de pescado, ¿no? Y así. Todos los derivados de la agricultura, la azucarera, la molinera, la oleaginosa, las conservas, bebidas, etc. Derivados de la ganadería, todo lo que son lácteos, embutidos, los curtiempos, el cuero. El cuero, por ejemplo, la industria es peletera, ¿ya? El cuero es la famosa industria peletera. Derivado del sector forestal, todo tipo de madera. Vemos acá las principales industrias peruanas. En las industrias peruanas, básicamente, es la industria textil. En la industria textil, acá, por ejemplo, en Gamarra, en La Victoria, nosotros podemos observar todo tipo de ropa que ellos fabrican. Dice que en la textil produce telas en base de fibras de algodón, lana, fibras sintéticas, etc. Mayormente, ¿cuáles son los, por ejemplo, cuando yo les pregunte del textil, ¿cuáles son sus, qué derivados podemos sacar del algodón? ¿No? Y luego, por ejemplo, las telas y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el material prima del textil? Es el famoso algodón, lana, etc. Esa es la materia prima. Si hablamos de materia bruta, para saltar para el textil, sería, pues, el carnerito, la llama, la alpaca, etc. Esa es la materia bruta. Pero si hablamos ya de la materia prima, estamos hablando de que, de estos, por ejemplo, su material prima para el textil es el algodón o algunas fibras sintéticas, etc. Mayormente, ¿dónde están estas empresas? Acá en Lima, ¿ya? Básicamente, la famosa Victoria Gamarra. Otro, por ejemplo, otra industria que aparte en el Perú, de productos alimenticios. Tenemos, por ejemplo, la de mayor desarrollo, lo que es la industria azucarera. En la industria azucarera, por ejemplo, los derivados del azúcar, ¿no? ¿Cuáles son los derivados para poder obtener el azúcar? Son la famosa caña de azúcar. Esa es la materia prima. La caña de azúcar es la materia prima. De caña de azúcar, nosotros vamos a obtener lo que es azúcar. Lo que las empresas que fabrican mayormente son Laredo, que está en Moche, Casa Grande, por ejemplo, también Paramonga, que son los más importantes. Andahuasi, Paramonga y Casa Grande son los más importantes que producen azúcar blanca y azúcar rubio. La rubia es la media oscurita y la blanca ya es procesada. Tenemos, por ejemplo, la industria lechera, ¿ya? La lechera, por ejemplo, de los, ¿no? ¿Cuál es la materia prima de la lechera? Son los famosos lácteos de la leche. Muy bien. Todos los derivados de la leche que vamos a obtener, por ejemplo, el queso, mantequilla, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿dónde son los principales? Por ejemplo, la industria lechera de Gloria, que fabrica la leche Gloria, que fabrica leche de Esclay, son estas, por ejemplo, donde en Arequipa, en Gloria, en Chiclayo, en Plaza Marca, está Esclay. Y Mantaro también. O sea, mayormente la producción del ganado lechero de la vaquita que se obtiene. Oleaginosa. Oleaginosa. Oleaginosa son palmas aceiteras, donde se produce mayormente en el departamento de San Martín, en la provincia de Tocacho. ¿Cuál es la materia prima para la oleaginosa? Para la oleaginosa, la materia prima son las famosas semillas de quen, semillas de algodón, ¿no? Las semillas girasoles, la famosa soya, etcétera. Todos son los famosos derivados de qué? Del aceite para obtener la industria oleaginosa. Acuérdense, oleaginosa se obtiene pues para el aceite de las semillas. Por ejemplo, del olivo también, ¿no? Aceite de oliva. Bebidas. Por ejemplo, de la cerveza. ¿Cuál es la materia prima para elaborar la cerveza? Es el famoso llamado la cebar. Muy bien, ¿dónde se produce? Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Pucalpa. Vino, para elaborar lo que son los famosos vinos, necesitamos, ¿qué cosa? La materia prima es el famoso uva. Pisco también es uva. Aguardiente, son ron y cañazo. Gaseosas, jugos, conserva y así sucesivamente. Acuérdense, lo que es, por ejemplo, del cuero se obtiene lo que es la famosa industria peletera, ¿ya? De todos los derivados del cuero. La industria de productos químicos. La industria de los productos químicos básicamente va a ser para poder, de la limpieza, etcétera, que son inorgánicas. Estas inorgánicas son ácidos básicos, como por ejemplo, amoníaco, etcétera, para poder hacer la limpieza. Otro es yeso, cemento, cal, vidrio, pinturas, sintéticos, etcétera. Son los inorgánicos. Y los orgánicos que ustedes diariamente consumen en casa, por ejemplo, este platanito es de seda, pero es orgánico. Muy bien. Por ejemplo, también las mandarinas sin pepa, ¿no? Ya son orgánicos. Es todo lo que ya va cambiando, ¿ya? Este, por ejemplo, ese es el famoso llamado cacao, ¿no? Entonces, la industria chocolatera. Para el chocolate necesito la materia prima, que es el famoso cacao. Y otros tipos de industria, tenemos la industria farmacéutica, que elabora todo tipo de medicamentos, ya, pastillas, bien, jarabes, etcétera. Y la industria de construcción, ya sabemos que para poder, por ejemplo, elaborar ladrillos, cementos, etcétera. Siderúrgica, ya sabemos que, de hierro, acero y así. Metalúrgica, todo tipo de metales, de oro, plata, etcétera, cobre, muy bien, van todos los derivados de eso. Y de metal mecánica para elaborar las famosas herramientas o algunos, por ejemplo, de repente, maquinarias para poder fabricar, ¿no? Para los automóviles, que sea para, de repente, para algún transporte. Entonces, esto sería, hasta aquí, queridos estudiantes, por ejemplo, acerca de los tipos de industria. La próxima clase viene la práctica. El día jueves les voy a colocar práctica. El día que les coloco la, pero mejor les pongo para el día jueves. Ahí está, por ejemplo, las principales fábricas. Mira, la fábrica, la fábrica química, o sea, petroquímica, todos los derivados del petróleo. Lo que es farmacéutica, todos los medicamentos, automóviles. Ahí están los otros automóviles que van a fabricar. La industria metalúrgica, la industria alimentaria, todo tipo de alimentos. Y la industria semen, cementerio. Esta es la práctica. Esa es para la próxima clase. Entonces, chicos, nos vemos porque en internet tengo un medio que me falla. Bendiciones, cuídense, hasta la próxima clase. Les dejo todo este tema para el día jueves viene la práctica, ¿correcto? Nos vemos, chicos. Bendiciones.